Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como sosmedelé Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Y entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre Por siempre en mi vida No sé 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 No sé